Hoy México llora esta gran pérdida. Así fue como despiden a la madre de Verónica Castro en México. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Este fin de semana la gran actriz Verónica Castro sufrió un enorme golpe. La partida de su madre Doña Socorro a los 85 años de edad. Diversos medios de comunicación han compartido que la madre de la Vero fue internada en una clínica de la Ciudad de México. Y fue ahí donde perdió la vida. La mañana de este sábado se dio a conocer esta lamentable noticia. Varios medios de comunicación han dado sus condolencias a la Vero, al igual que al productor José Alberto Castro, así como a los famosos nietos de Doña Socorro. Socorro Castro Alba era madre de tres hijos, Verónica, José Alberto y Beatriz. Ella nunca tuvo una vida ostentosa. De hecho, ella vivía en un humilde hogar en la Ciudad de México. Coco, como le decían sus hijos, era secretaria en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, mientras que su pareja y padre de sus hijos trabajaba en Altos Hornos de México. Años después, el padre de Verónica Castro los abandonó, por lo que la situación económica se puso cada vez más difícil. Y fue justamente a Verónica Castro a quien le tocó cargar con ese peso, además de tener la responsabilidad de cuidar a todos sus hermanos, ya que ella es la mayor. Gracias al gran talento y belleza de Verónica Castro, ella que estuvo estudiando actuación, pudo conseguir sus primeros trabajos como actriz. Y es que de hecho, Doña Socorro en su juventud también quería ser actriz, pero lamentablemente no tuvo la misma fortuna que su hija, pues las circunstancias fueron diferentes. Doña Socorro en todo momento apoyó a sus hijos y fue el pilar más importante durante su vida. Es por eso que cuando Verónica Castro tuvo la oportunidad de devolverle todo, no lo dudó ni un segundo, pues la conductora de Big Brother le regaló varios salones de belleza, mismos que ella administraba. Doña Socorro fue hospitalizada de emergencia en febrero de este año, ya que presentaba una insuficiencia renal, padecimiento del cual salió bien liberada. Semanas después, ella regresó al nosocomio, debido a un problema con su vista. Esta vuelta al hospital alertó bastante a su familia, tanto así que su nieto Cristian Castro viajó desde Los Ángeles, California, para poder verla y estar a su lado. Verónica Castro siempre tuvo privacidad acerca de la vida de su mamá, y no dieron más detalles acerca de su salud. No obstante, en más de una ocasión, ella comentó que sí se encontraba delicada de salud. Por su parte, el productor José Alberto El Güero Castro tuiteó un video, en el que Cristian Castro canta la canción, Mi bien amada y yo, mientras aparecen fotografías de Socorro junto con toda la familia. Mi más grande amor, gracias madre. Y es que de hecho, Verónica Castro ya había despertado preocupación en sus seguidores, ya que el día viernes, en Instagram, ella publicó un video en el que aparece la siguiente leyenda, Que se vaya quien se tenga que ir, que duela lo que tenga que doler, en tus manos, que sea tu voluntad. Para Cristian y Michael, hijos de Verónica, Doña Socorro era una madre para ellos, ya que ella se encargaba de cuidarlos, mientras la actriz Oji Verde trabajaba. En su adolescencia, Verónica Castro hizo lo mismo, como ya lo comentamos, Vero se tuvo que encargar de cuidar a sus hermanos, mientras Doña Socorro se iba a trabajar. Incluso Verónica dice que cuando ella era joven, quiso ser monja franciscana, pero su madre Socorro no la dejó. Y es que el último adiós de Socorro, madre de Verónica Castro, se llevó a cabo en las instalaciones del Panteón Francés en la Ciudad de México. Pero lo que llamó bastante la atención de los medios de comunicación, es que se realizó con estrictas medidas sanitarias, para evitar que los presentes fueran afectados con el virus que ha estado presente en todo el mundo. Socorro Castro Alba, a sus 85 años de edad, se encontraba hospitalizada, pero hasta el momento se desconoce la causa por la cual haya partido de este mundo. Lamentablemente, la situación que se vive en nuestro país y el mundo, ha impedido que la madre de Verónica Castro pueda recibir un digno funeral, ya que las autoridades han prohibido las reuniones masivas de personas. Esto como parte de las medidas sanitarias que se han impuesto en México y el mundo. Los familiares, amigos y presentes que estuvieron en el funeral, han tenido que acatar estas medidas sanitarias, pues gracias a un video publicado en la cuenta oficial de Instagram, del gordo y la flaca, se ha podido conocer cómo ha sido el protocolo en el último adiós de Doña Socorro. El güero Castro ha sido el encargado de ver todo lo relacionado con la cremación de su madre, la cual fue realizada en el Panteón Francés. Lo que se destacó fue que el productor acudió usando guantes y cubrebocas, manteniendo siempre la sana distancia con los trabajadores del lugar. De hecho, no se observó la presencia de muchísimas personas en el recinto. Pero lo que destaca de este lamentable momento, es que donde yace Doña Socorro, se llenó de coronas de flores, que sus familiares, como su nieta, Sofía Castro, al igual que sus hermanas, le hicieron llegar, y contienen emotivos mensajes de despedida. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y déjanos aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para conmemorar que Doña Socorro ya nos encuentra con nosotros. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.